Música llanera Estas actividades culturales se realizan todos los años en pro de continuar con la cultivación del folclor de nuestro país porque es importante que todas las nuevas generaciones que vienen surgiendo sepan cuáles son nuestras raíces, sepan cuáles son esas actividades que nos hacen ser venezolanos, clarenses también nosotros cultivamos el folclor de todas las regiones de nuestro país Música El día de hoy se llevó a cabo el festival de San Antonio de Padua que su nombre en realidad era Fernando Bullone y bueno las canciones, las introducciones son en total siete zonas y dos introducciones que son la salve y la batalla Bien, incentivar los valores folclóricos que el niño se enamore de lo que es la cultura de su país a través de un espectáculo en vivo donde participe el público y estemos todos en eso Una de las cosas que se está haciendo aquí es incentivar el folclor a través de las tardes, los lunes, miércoles y viernes Los niños, todos los niños de la comunidad que desean participar pueden recibir clases de música, de folclor y de cuatro Ok, aquí estamos a la orden y bueno, el amor es el mismo y estamos por la comunidad Y bueno, mi experiencia con mi profesor de música ha sido muy fantástica porque hemos aprendido a hacer nuevas cosas, a dejar malos hábitos que hemos tenido y algunos niños dirán que la música venezolana o larense es aburrida pero si le ponemos un poco de atención y tratamos de interpretarla se vuelven divertidas La cultura es el mejor método y el mejor vehículo para que el niño sea parte de las cosas malas que ve en la calle Ok, aquí le vamos a enseñar valores le vamos a enseñar a comportarse a saber que es su responsabilidad portarse bien En Napoleón Rodríguez vamos a tener una actividad que está invitada a toda la comunidad Bueno, ahí se van a trabajar todos los niños Los diez niños que estaban en la actividad del Tamunangue van a participar con los cuatro en el concierto al Estado Lara Ok, están todos Este es el Ignacio Napoleón Rodríguez Con mucho amor ya estaremos allá también ¡Gracias!